Que onda? Chicos como esta? Vamos con la intro 93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito Suscríbete y apriete la campanita para que no lo haces Youtube te recomiendo mis videos También después si miembro me ayudaría bastante Pero no suscríbete a que me ha de aquí mi friend Porque aquí yo subo todas las versiones de Mandona y Moodle Que ni más cosas No sé por qué sé como el mexicano Bueno son... Bueno ya chicos aquí tenemos No puedo decir groserías porque Youtube me ha vertido Si se me ha grosería me ha diametizado mi video Y por eso no puedo decir llamar groserías Porque Youtube se puso delicado Ya el punto es que tenemos Marokar esta vez no conseguí solo uno Si no conseguí 5 no? 1 2 3 4 No 1 2 3 4 5 Si 1 2 3 1 2 2 3 4 4 No 5 No se contar tengo que ir Kinder Bueno aquí tenemos lo... Y si estoy yendo de Skatecraft de Herman Y bueno chicos así que bueno aquí tenemos lo... Lo de Mario Deluxe Ya en el anterior video grabamos a Donkey Kong El Mario Dorado es el más difícil chicos No se encuentra Mario Dorado Y me dijeron que hay muy poca unidad Eso dicen siempre Es para que no te lo venda básicamente Porque el Peach Rosa si es difícil Pero el Mario Dorado es casi imposible Literal Entonces no todo es posible considerarlo Bueno vamos a ver Primero aquí tenemos a Todd Tenemos a Peach, Peach Rosa Y tenemos a Mario Muy bien Me falta obviamente los demás que... Bowser, Luigi, Toe, Todd y... No toda que ahora tengo Me faltan... Me faltan 5 no 6, 5 Bueno vamos a empezar a abrir primero a Todd Y bueno espero de más de último Obviamente a Peach Rosa Empecemos a abrir a Todd Bueno aquí tenemos a Todd Es un vehículo bastante chido Aquí tenemos los stickers Que no se los voy a pegar Y bueno esto Lo curioso de todo esto Vamos a poner la cámara O sea no sepa esta porquería Se saca Y eso no se hacía en el 2014 Porque si en un video dije que Esto es uno mismo Y aparece uno Bueno esto es lo que hace así Nada más Simplemente hace así Un tipo de juguete Que nada más hace con ruedas Vamos con el siguiente El siguiente es Mario Vamos a abrirlo Bueno Mario Evidentemente Mario es una figura bastante chida Se quita esto también Ahí se quita Y bueno se coloca también Y por acá tenemos los stickers Que vemos a los villanos Que mueren su frente y todo eso Está muy bonito Aunque eso sí No se porque todos los autos Lo pusieron blanco O sea no había otro color Malditona no había otro color Pero vamos con el siguiente El siguiente es Peach Y aquí tenemos la hermosa Y aquí tenemos la hermosa Princesa Peach Que también No se porque funciona su auto blanco Así de rosa Pero bueno En fin esta también se quita A ver Uy que esta complicado el Peach Que se quite Ahí esta se quita Y ahí tenemos De hecho no se porque Hicieron esto que se quite No se Y esto no se tiene ruedas Ah si Porque tiene una rueda acá abajo O sea pensé que como no tiene ruedas ahí Bueno ya Y aquí tenemos los stickers Ahí como ven Vamos a sacar un poquito A ver si se ve Ahí tengo los stickers Vamos con el siguiente El siguiente Es Peach Do... Bueno Rosa Do rosa Pero bueno Más que rosa es como un plateado ¿no? Un plateado rosa básicamente Bueno este cero Esto lo vamos a abrir ahora Ahora mismo Bueno aquí tenemos el sticker Que el sticker Eh cambia Y es un gondongo dorado Ya que es una Peach De edición limitada Bueno no es edición limitada Pero sí es difícil Se quita igual A ver si saca Sabes que mi tonta mano tapa todo A ver si como sepa que la mano no tapa Ahí está Ahí está se quita básicamente Y bueno Esta es la figura Y el auto es diferente No es como el otro auto de la otra Peach Este si tiene ruedas O sea Este si puede A ver si A ver si Me esperan por eso No se porque Siempre traiciono un video Que iré a una cámara Eso me molesta mucho Cuando saca la malta cámara Pero ahí tenemos la Peach Y vamos a comparar con la otra Peach Que aquí tenemos las dos Esta es la auto diferente Porque esta auto como más Más futuristo Futurista perdón Y aquí tenemos el auto Que esta igual Esta esta como más Más detallada Porque aquí se animaron a hacer las ruedas Pero acá no Porque acá hasta donde pusieron esto Lo mismo Barato Lo mismo caro Y bueno chicos Eso es todo en este video de hoy Recuerden dejar un like Y una suscripción Y si se me olvidó mostrar la cajita Pues eso ya tenía en el anterior video Needs to say I keep a check She was all bad bad Never the best Calling it crits now Baby I'm a wreck Crash at my place Baby you're wreck Needs to say I keep a check Nooo